qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es araya como había comentado en el vídeo anterior llevaba ya un mes y pico un mes y poco sin grabar vale porque se me estropeó el ordenador entonces como el ordenador me tuvieron que formatear ahora ya lo tengo que empezar del principio así que lo dejado donde donde tenía el último vídeo grabado que es los maniquí así que vamos a ir ya al lío que más lo he pasado subiendo pasando la fase hasta llegar a donde estamos porque quería hacerlo rápido y quería hacerlo rápido para no para no tardar mucho tardar mucho en subir más vídeos porque tengo que una vez voy a darle a continuar tengo que bajar todos los modos que tenía del sky ring tengo que limpiarlos tengo que empezar a jugar otra vez al state of the key qué que llevaba muy poco jugado pero ese poco lo que lo que voy a tener que recuperar y nada y así con todos los juegos vale estamos manejando estamos manejando a marisa qué que estaba aquí amarrada o inconsciente y el psicópata éste el psicópata que la que la secuestró se ha ido detrás de rama rama es el guardia de seguridad vale si la linterna ya te voy a poner bueno habéis fijado que tengo micro nuevo no yo espero que que se escuche todo lo bien que se cabe esperar de un micro de esto no es muy bueno ya no es micro de esto que cuestan 200 pavos pero ni falta que hace hoy en día y hay micrófonos muy buenos y cuestan no hay menos el tema costa a mí 35 euros 35 euros porque venía con todo vale con él bueno seguramente ya lo conoceréis es el es el network el network 700 que viene con él con el brazo con con el circulito de esta antiviración viene con el pobo con la con las ponjitas también explorar esta planta viene bastante completo y un consejo para los que para los que os compréis un micrófono vale que tenga que tenga de salida un jack vale o sea hay micrófono donde la parte que tú conectas al ordenador o puede ser o usb o jack vale el jack es el es el pivotito este metálico bueno pues el micro este el micro este viene con una salida jack que pasa que la salida jack para el ordenador pierden potencia y para y para tú poder recuperar la potencia esa tienes que comprarte una una fuente de estas alimentación las phantom vale son es otra cosa que tienes que comprar parte y que cuesta también un dinero lo que yo he hecho yo yo conseguí un adaptador donde por un lado tú metías el jack y por el otro era usb entonces yo el jack lo metí dentro del adaptador y lo tengo conectado al ordenador a través de usb y a través de usb se escucha perfecto sin problemas de audio sin nada mierda joder hey esto es una conversación de araya con alguien que se llama zorn vale araya tiene un desorden bipolar vale y aquí estaba hablando un tío un tal zorn con araya lo que yo no sé por qué coño está aquí la graba la llamada a grabar bueno lo que estaba diciendo es que si os compráis un micrófono que viene con entrada jack si lo compré para el ordenador y ahora que tengo que hacer lo que tenéis que hacer es coger y comprar un adaptador el adaptador el adaptador que yo tenía me venía con estos cascos vale o sea este casco tanto el micrófono tanto el micrófono como los auriculares vienen con entrada jack entonces las dos entradas se meten dentro de una plaquita que a ver si la puedo enseñar por aquí bueno está está muy pega bueno ya la enseñaré se mete dentro de ahí vamos de una plaquita y en el otro tema y un usb pues nada pues eso es lo que que tenéis que hacer porque yo he estado escuchando que este micro que es el network pero voy a subirlo un poquito más vale voy a perdonar pero es que se me estaba bajando solo se me estaba bajando solo perdona si ha habido algún yo estoy escuchando porque antes de comprármelo siempre me gustó bueno siempre me gusta mirar mirar páginas vale o sea mirar páginas joder es que yo no sé qué puta clase de hospital es este que hay cuerpos aquí y yo no creo que esto sea el método de embalsamar no y estoy bien y estoy viendo aquí muy rápido bueno a ver yo me a ver yo me compré el ordenador en media mark no entonces he tenido muy malas experiencias tanto el ordenador como como otros productos que pasa que a partir de ahí ya he decidió que cada cosa que quiera comprarme lo miro muchísimo vale antes de comprarme lo de 20.000 vueltas bueno pues resulta que este micrófono decían por la red por por youtube vale ahora ya regresa vale ahora ya regresa aquí hay ah mira se ha quedado y buquea aquí hay alguna gente eh creepy es vale a ver bueno había escuchado por por youtube y todo vamos por todas las páginas he visto muchísimos comentarios sobre el micro este y muchos muchos decían de que el micro pierde potencia vale pierde potencia en el ordenador que tienes que que tienes que subirlo al máximo no así no es eh yo cuando lo conecte con el jack si había que subirle al máximo la potencia del micrófono en el ordenador de la configuración porque se escuchaba muy flojo y aparte se escuchaba con mucha con mucha eh mucho sonido de fondo vale yo ahora estoy grabando directamente con el micrófono o sea yo cuando edito los vídeos no le hago nada al sonido vale o sea al sonido del micro no le hago absolutamente nada porque porque lo tengo puesto eh con el adaptador de usb y aparte tengo puesto subido porque me llamas de nuevo por favor regresa a mi bueno lo siento por favor regresa a mi este yo creo que le surraba yo creo que este tío la maltrataba de alguna manera yo creo que la maltrataba de alguna manera bueno pues eso es pues yo eh grabo con el micro este conectado al usb claro avia where are you taking me vale que hay y no tengo que hacerle nada vale o sea el micro eh lo tengo puesto a al 60% de potencia si lo pongo a más potencia se escucha bueno si lo pongo a 80 se escucha ruido de fondo porque eh tiene mucha sensibilidad pero lo tengo a nivel 60% y la verdad es que va bastante bien vale por aquí ni nada espero espero poder subir todos los juegos que tenía anteriormente eh por cierto para los que vale un viejo documento es imposible leerlo vamos imposible leer lo que dice eh para los que siguen mi canal habréis visto un juego que se llama manhunt que salió para la playstation 2 yo me lo bajé de internet y entonces lo estuve jugando bueno jugué nada más que algo cualquiera más que un vídeo el principio eh un suscriptor me comentó de que la versión que yo me había bajado era una versión capada o sea no se veían las intros no se veían las escenas os odio a todos os odio a todos os odio a todos a mi no no que estoy aquí apechugando con tus mierdas estoy aquí vamos luchando contra un psicópata y contra el fantasma por la tía esta y encima te vas a quejar asquerosa bueno a ver eh la versión que yo me había bajado me dijo un suscriptor de que era la versión capada o sea eh misterioso cuerpo de mujer misterioso cuerpo de mujer eh ha sido encontrado ha sido encontrado en hangy no se lo que significa pero con las manos y los pies atados y después de mucho buscar por internet me ha sido imposible volver a instalar el manhand que es lo que voy a hacer pues muy sencillo como como hay varias personas bueno mi canal no eh a menos un canal grande no puedo decir que me lo hayan pedido miles de personas porque sería mentir pero con que me lo pida una persona suficiente yo yo me gusta jugar y me gusta subir vídeos ya los demás me importa poco eh como hay un par de personas tres que me lo han pedido bueno seguramente habréis notado un pequeño corte aquí porque porque se me ha crasheado el juego se me ha crasheado el juego y menos mal que eh que se me había grabado tanto la cámara como el juego vale entonces vamos a partir de aquí y lo que lo que estaba diciendo era que como como el juego de manhand como el juego de manhand eh no me funciona no me funciona no me funciona cuando lo descargo y lo único que me funciona es la versión que está capada he decidido usar un plan B y cual es el plan B bueno pues comprarme un AC Cap eh conseguirme los juegos yo tengo la play 2 así que no hay ningún problema mirar los juegos eh y nada y ya está sin problema pero subir los voy a subir porque aparte de eso son juegos que a ver no me gustan por lo por lo de estos por lo violentos que son pero si me gustan por ese mismo motivo osea es una contradicción rara pero son juegos bastante entretenidos y y no osea no tiene mucha historia eh pega hostias a todo el mundo y ya está y sal con vida que coño un diario aquí a ver esto es malo muy malo eh siento otra persona dentro de mi cabeza está intentando salir es demasiado puta madre ya vamos a empezar no 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 me jodas no me jodas no no puta madre no voy a empezar joder puta madre joder joder está aquí pero que soy yo araya que soy yo hostia que soy yo la escucho detrás la escucho detrás me cago en todo Y no me puedo girar Pero no me puedo salir por patas Que es lo peor Hostia Hostia que Hay una Esa está llorando y hay una aquí atrás Que se está ahogando Hay dos ¡Ay! ¡Tu puta madre! Hija de la gran puta Joder Hija de perra Joder Joder de perra Si te Llevaba un mes Y unos días Un mes y una semana Sin subir juegos, ¿no? Pues este juego Ha sido el único Que no he echado de menos Ya sabréis por qué, ¿no? Que hago un tos Un puñetera cacha Bueno, yo creo que por aquí Ya puedo salir, ¿no? Joder Que susto me ha dado la perra Coño Si lo llega sabes que Ni entro en el hospital Me voy por ahí de De fiesta Vale, yo creo que Tengo que ir al final Que hay una puerta allí Aquí a la izquierda Yo espero que no me salga el psicó... Ahí va, ¿eh? Que no me salga el psicópata Vale, juego salvado Bien, bien, bien Juego salvado Yo lo que no entiendo, ¿eh? La tía esta está aquí Para ayudar a Araya Entonces, ¿por qué, cojones? ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Me va a salir el psicópata Por aquí, fijo Me va a salir fijo El psicópata Pero vamos Es que lo estoy viendo ya Y esto es malo Porque aquí no se ve Absolutamente nada Vale, aquí ni nada Joder Qué poca gana tenía de De... Vamos, de Comenzar con este juego Y de hecho Como tenía juego Voy a correr Es tu puta madre Lo sabía, lo sabía Coño Joder, joder Joder Coño, corre, 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 corre 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 Corre, 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 corre Bien Tírate Y enganchate con los dientes Si se falta Hostia Ahí Marisa Ahí Marisa La tengo que palmar Fijo Puta madre Bueno Bueno Bueno, bueno Vale, voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí El capítulo no creo que haya sido muy Muy largo, pero bueno, yo supongo que Que ya iré subiendo Más contenido, lo que pasa es que como tengo que hacer Tantas cosas de De limpiar todavía Todos los mods del Skyrim, bueno, subir todos Los mods del Skyrim y limpiarlo Tengo que Que empezar otra vez con el Stay of Decay para llevarlo donde estaba O sea, tengo que hacer muchas cosas, así que este capítulo se quedará aquí Una cosa que me llama mucho la atención De este juego Ahora mismo, ahora mismo, es Rama Rama Que es este guardia de seguridad El que estamos manejando ahora Rama Tiene un walkie-talkie Y estaba hablando con su jefe Con el boss Y resulta De que él ha dicho Oye, que hay un tío aquí atacándome Y creo que se llama JIT J-I-T A ver, que me está atacando un tío Y que, amo, que está persiguiendo a una tía Y le dice el jefe No te preocupes A ver, me cago en la hostia No te preocupes No es por nada, pero vamos Un guardia de seguridad En cualquier hospital Llama a su jefe Oye, que aquí hay un puñetero psicópata Con un cuchillo Y que está persiguiendo a una tía Y me ha atacado a mí Que menos Que mandar a la policía Así que nada Hasta aquí se va a quedar el video de hoy Muchas gracias por verlo Y deja comentarios Deja comentarios para Para pedirme juegos O para aconsejarme sobre el juego este Así que Muchas gracias Y hasta la próxima I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming home I'm coming home I'm coming home I'm coming home